Hola, bienvenido al video de diferencias entre un router y un repetidor, en esta ocasión hablaremos de manera muy breve para que funciona cada solución con el fin de entender las diferencias. Para comenzar, hablaremos de los repetidores, que sirven para extender la señal, reciben y envían servicio de internet sin cables desde el modem y se colocan donde reciba una o dos rayitas de señal wifi. Cuando el cliente da a entender que quiere extender, ampliar, duplicar o en general hacer más grande su señal wifi, necesita un repetidor al que también puede referirse como extensor. Por otro lado, los routers se conectan con cable al modem, se encargan de dar servicio de internet a todos los dispositivos, administra la red, agrega funciones, velocidad de red local, seguridad y una administración más sencilla. Cuando los clientes se quejan de que el servicio no llega a los megas que contrataron, que los equipos se desconectan, sospechan que les roban el internet o quieren tener funciones de administración más avanzadas en su red, entonces deben comprar un router. En resumen, los repetidores extienden la señal sin cables y los routers se conectan al modem para administrar el servicio de internet. En algunas ocasiones, los clientes no saben bien cómo expresar los problemas de su red wifi, generalmente usan frases como mi internet no sirve y no dan más información. Si es el caso, es mejor recomendar un equipo dos en uno, que puede configurarse como router o repetidor para que puedan experimentar con ambas funciones y elegir la que mejor se adapte a sus necesidades sin que tenga que hacer una doble inversión. Esperamos que este video sea de ayuda en tu proceso de aprendizaje. Nos vemos en una próxima entrega.